¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión trayendo un pequeño video más y pues en esta ocasión les traigo una partida de Domination en Nuketown 2025. Es una partida de Black Ops 2, Trigo Black Ops 2 ya que pues debido a la encuesta que realicé en las tarjetas del canal, no sé si muchos habrán dado cuenta, pero pues hubo una tarjetita ahí arriba, la cual pues voy a señalar en estos momentos. La cual decía acerca de qué juego querían que subieran en el siguiente video y pues ganó Black Ops 2 con un 66% mientras que Black Ops 1, mientras Advanced Warfare se quedaron en 16% si no mal recuerdo. Entonces pues por eso me decidí a traer una partida de Black Ops 2. Como se pueden dar cuenta pues es la AN-94, es una de las armas míticas en el canal porque pues era una de mis favoritas y no es la favorita. Hace mucho tiempo jugaba mucho con la AN-94 y con el DCR-50. Eran pues mis armas que utilizaba siempre, las probé con todo tipo de accesorios, las probé con cargador rápido, con silenciador, con todo lo que se pudiera probar. Y pues este, siempre resultaba ser una de las mejores armas y pues ahorita recientemente me conecté y jugué Black Ops 2, pues esa era mi idea de que tenía, mi miedo que tenía. De que pues este, hubieran bajado el arma o de que el arma ya no fuera igual o estar probando entre distintas armas para ver cuál andaba bien. Pero pues este, nada más jugué dos partidas de Black Ops 2 con la AN-94 y me di cuenta que fue casi exactamente lo mismo como estaba anteriormente. Y bueno, les traigo esta partida de Dominio, ya que pues este, fue la segunda que jugué. De hecho, la primera me parece que está un poco lagueada y llega a sacarme las rachas, pero pues digamos que mientras estaba sacando el O-Star había cambio de host. Y entonces, pues digamos que no, no me mataba pues porque había cambio de host y entonces en ese tiempo que estaba el cambio de host, pues el O-Star seguía según funcionando y pues nada más utilizaba como 10 segundos el O-Star. Y por eso pues digamos que no la quise traer, además de que a cada rato se estaban saliendo la gente, las personas. Y pues en esta partida la verdad pues me sorprendí porque pues estaba matando, estaba reventándolos con el O-Star y pues digamos que ninguno de los enemigos se salió. Se mantuvieron pues ahora sí todos y pues este, logré sacar bastantes bajas. Igual este traía la Sentinela, la Centrigum dirían unos amigos. Recuerdo cuando me molestaban porque yo decía que la Sentinela en inglés era Centrigum y siempre me decían molestándome que era Centrigum. Y bueno, este, cambiando de tema, me fui un poquito, me enrollé tantito con ese tema. Pero digamos que en Nuggeton pues es una de las mejores rachas ya que pues poniendo nada más dos Sentinelas, ya con eso haces que no puedan salir de su spawn, o sea los mantienes a raya, no pueden salir a más de la mitad. Y pues este, ya una vez con eso, este, puedes controlar el centro perfectamente. Y pues eso fue lo que hice más que nada en esta partida, porque si se habrán dado cuenta al inicio, pues morí un poco. Y eso fue porque iba, digamos que a saco, iba por ellos y pues digamos que me terminaba matando algún camperillo que estaba hasta el fondo o algo así. Y entonces, este, por eso fue que decidí mejor cambiar mi modo de juego. Y pues este, usando ya las Sentinelas y pues me fue mucho mejor. Ya en estos momentos que tengo el Orbital, pues ya con el Orbital en mano, pues ya es más sencillo, este, digamos que avanzar un poco. Aquí me confundí un poco porque pues según yo el tipo que venía ahí, venía por abajo y pues le empecé a disparar justamente antes de que saliera. Y cuando me doy cuenta que no era abajo, que era arriba y pues me termina matando. Pero, este, si se pueden dar cuenta, aquí es la parte de Low Star. Aquí se podrán dar cuenta que pues, este, estaba Mati Mate con el Low Star y pues no se salía la gente. Si se pueden dar cuenta en la feed, mato un montón con el Low Star. Voy a ponerlo un poco a cámara lenta para que pues, este, la partida no tarde mucho con el Low Star. Porque el Low Star me parece que tarda aproximadamente un minuto, este, en el aire. Y pues, este, van a estar viendo nada más el puro Low Star. Así que lo voy a reducir a que tarde la mitad. Pero bueno. Y bueno, cambiando un poco de tema. Me gustaría que pues apoyaran con un like si les gusta este tipo de videos. Si les gusta juegos retro, o sea, me refiero a juegos retro, a la, a la generación pasada de juegos. O sea, la Play 3. Ya sea Black Ops 2, Black Ops 1, Advance Warfare y todos esos juegos. Si les gusta, pues les pediría que pues apoyen con un like. Para que siga subiendo yo más de este tipo de juegos. Además, este, voy a seguir subiendo Black Ops 3. Y juegos de, ahora sí, de la Play 4. Así que pues, este, vamos a tratar de traer un poco de variedad al canal. Para que pues, digamos que no se esté subiendo siempre Black Ops 3. O para que no se esté subiendo solamente Black Ops 2. O para que pues no tengan como que los videos cierto, cierto, que no sean lo mismo, vaya. Que no siempre esté subiendo el mismo juego o diciendo las mismas cosas. Sino que pues, digamos que traiga un poquito de variedad al canal para todos los gustos. Sé que pues, no a todos los que están en el canal, pues son fan de Black Ops 3. Hay algunos que llegan por medio de algunos tutoriales. Así que por eso mismo es que sigo haciendo los tutoriales. Para que pues, digamos que siga, siga viendo el contenido por el cual se suscribieron. Igual tengo muchos suscriptores que son de Black Ops 3. Digamos que son amigos que conozco, que he ido conociendo por la Play. O ya sea, este, que conocieron mi canal y pues se suscribieron. Porque les gustó mi contenido. Y pues, este, tengo todo tipo de suscriptores. Por lo cual quiero subir todo tipo de contenido. Para que pues, sea agradable para todos. Y pues, no esté subiendo solamente una cosa que solo unos cuantos les va a gustar. Mientras que a otros suscriptores, pues no les va a gustar para nada. Por eso es que siempre pido, este, que dejen en los comentarios que tipo de contenido les gusta. Me refiero a que juegos o que tipo de videos les gusta más que nada. Igualmente intento hacer videos editados, tipo especiales. Digamos que ahorita no he hecho un especial 3000 suscriptores. Porque digamos que tenía un proyecto guardado en mi otra PC, la anterior. Donde estaba haciendo como un especial. Pero digamos que se borró. Y pues ya no pude continuar con el especial. Pero pues digamos que quiero volver a retomar ese video. Quiero volver a hacerlo. Estoy empezando a lo hacer desde cero. Y por lo cual probablemente no les suba un especial. Digamos que en estas fechas. Pero igual, este, voy a tratar de traer aunque sea un sorteo. De, no sé, una tarjeta Playstation Network. De Plus. O cosas así. O sea, algo que pues, este, compense la falta del especial. Igual, este, ya para terminar el video. Que quisiera que se pasaran por el canal de un amigo. Se llama Maximus. Maximus Chapu. El cual, pues, este, los voy a dejar en la descripción. Igual le voy a dejar una tarjetita aquí en el canal. Para que se pasen por su canal. Digamos que es activo. Y sube más que nada a Black Ops 3. Me parece que es de España. Pero pues, este, tiene muy buen contenido. Y pues me gustaría que se pasaran por su canal. Al igual que el canal del Zord 95. Que pues ya ha salido varias veces en el canal. Igual era muy... Salía mucho en Black Ops 2. En los videos de Black Ops 2. Igual por eso lo quise mencionar. Porque, pues, este... Tengo varios videos con él. Igual van a quedar algunos videos en la descripción. Para que lo vean. De hace como 3 años. Así que, pues, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejar un like. Y, pues, este... Me gustaría que se pasaran por los canales de ellos dos. De mis dos amigos. Y, pues, si se suscriban. Si les gusta su contenido. Y si no, pues, le dejan un dislike ahí en sus videos. Un saludo a todos. Y, pues, nos vemos hasta la siguiente. ¡Adiós! ¡Sesenta y tres! Me parece setenta y no sé cuánto quedé. ¡Je!